Enfoque en la voz de los que son noticia. En el documento se confunden las causas directas del colapso, problemas de construcción y diseño ya establecidas por la empresa en el dictamen final fase 2, con las barreras preventivas que, según su propia definición, son controles, sistemas, prácticas y procedimientos que podrían haber contribuido a prevenir el colapso. Es por estas razones que el documento de la empresa, hasta el momento, no ha sido considerado como aceptado formalmente por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, pues pese a dar respuesta a algunas de las observaciones que les hicimos, estas siguen siendo consideradas deficientes e insuficientes. Se acordó, entre otras cosas, que los vuelos de carga doméstica y de charters van a migrar sus operaciones casi de inmediato al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que en un periodo de tres meses se va a regularizar también el que vuele al aeropuerto Felipe Ángeles y se trasladen todas las operaciones de lo que es la carga internacional, porque en este periodo se está terminando la adaptación de las áreas de aduana, de bodega y de distribución. Y aquí lo hicieron con muchísima velocidad porque el único objetivo es que estuviera todo listo para marzo de este año, que es ir a inaugurar el aeropuerto de Santa Lucía. Las prisas traen consecuencias, lo cual ha molestado a muchísima gente. Otro estudio que nos presentaron es el de capacidad de ambos aeropuertos en conjunto. Veremos cómo se comporta el espacio aéreo cuando los controladores de hoy no pueden manejar bien un solo aeropuerto y cómo lo van a hacer con la mezcla de tráfico a dos aeropuertos. Hasta el momento informarles que se ha solidificado de mayor manera la línea de investigación orientada a un suicidio. Conforme ha avanzado la investigación, el análisis de pruebas periciales ha ido debilitándose la teoría de un feminicidio. Insisto, esto no es una conclusión, sino explicarles a ustedes los motivos e indicios que llevan a orientar a esta línea de investigación como la preponderante en este caso. Enfoque en noticias, claridad en información.